Quieren enjuiciar y callar la voz de José Manuel Manzanera, quien desde Cuba Información, una plataforma digital, ha dedicado buena parte de su tiempo, de su vida, de su esfuerzo a defender a Cuba, a denunciar la campaña contra nuestro pueblo, a tratar de defender a nuestros médicos, quienes han sido acusados durante años como esclavos, cuando no han hecho otra cosa que repartir salud y humanidad en todos los lugares donde han estado. Esa voz quiere ser callada a través de procesos judiciales. Por eso convoco a toda la persona de bien que quiera sumarse al apoyo a Cuba Información, a José Manuel Manzanera, al que no debemos dejar solo ni un solo minuto en este momento difícil, en el que, repito, las fuerzas más oscuras, más fascistas, financiadas justo por los que pretenden hacerle daño a nuestro pueblo, quieren someter a este medio de comunicación. Únase, apoyen de manera económica, a través del crowdfunding o haciéndose socio de la plataforma Cuba Información, apoyen para que se haga justicia y no triunfe lo más oscuro del ser humano, para que no triunfe la mentira. Un abrazo muy grande, toda mi solidaridad con José Manuel, con Cuba Información y con todos los compañeros que ayudan y ponen su pecho y su vida para defender a nuestro pueblo de la agresión imperialista. Abajo en lo que va Cuba. Gracias, Cuba Información. Gracias, José Manuel. Gracias, Cuba Información. Gracias, Cuba Información.